Liga Atlética Policial es el nombre del programa que tiene como finalidad mantener alejada de las pandillas a la juventud. Este es desarrollado por la Policía Nacional Civil, la Fundación Patria Unida y la Embajada Americana. Estuvimos colaborando junto con la Policía, con el sector privado y al final de que tenemos un lugar, un programa sano para la juventud. El objetivo de este programa es para mejorar las relaciones entre la Policía, la comunidad y la juventud en cada municipalidad. Frente al fenómeno de las pandillas, tanto la Embajada de los Estados Unidos como las instituciones involucradas en el proyecto apuestan de manera conjunta a la prevención. Esta no es la única, sino que es una de tantas actividades de prevención que hoy por hoy estamos implementando en la delegación de Santa Ana. Lo que estamos haciendo en esta oportunidad es la inauguración de las Ligas Atléticas Policiales. Ello consiste en la incorporación de nuestras actividades policiales al programa de los diferentes centros educativos. Sí, de hecho en este proyecto se están incluyendo aproximadamente 500 jóvenes que viven en comunidades de riesgo, en este proyecto de este lugar. Los beneficiados, quienes oscilan entre los 8 y 17 años, son instruidos en valores. Todos los meses antes de la práctica hay una charla de 15 minutos y se escoge un valor, digamos la honestidad, la verdad, la puntualidad, la amistad. Y con eso ellos ya algo les va quedando, ¿verdad? Algo les va quedando ahí. Y los entrenadores son los encargados también de dar esa charla de 15 minutos antes de practicar el deporte. La inauguración de esta Liga Deportiva permite un acercamiento policial hacia la comunidad. Los más favorecidos son los niños y jóvenes. Me siento bien orgulloso de participar en este acto y que podemos participar todos los equipos y ganar. ¿Esto te permite estar alejado de malas cosas? Sí, de muchas cosas porque me vengo a divertir y esas horas que vengo aquí, ahí no dejando la calle. ¿Qué mensaje quisiera compartir con las personas de su edad? De que se alejen de las pandillas y de que tengan cuidado al salir de casa. El monto del proyecto no fue brindado. En su discurso, el asesor regional Antipandillas manifestó que más que una renovación de un terreno de juego, se trata de transmitir una idea en programas de éxito. Un aproximado de 500 jóvenes provenientes de 18 comunidades se verán beneficiados con la implementación de este programa denominado Liga Atlética Policial. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias.